Un pequeño vídeo para hoy que debería ser básico, pero parece ser que os lo guardan como secreto porque lo veo haciendo a todo el mundo mal. Tanto Mega Shifu, Dai Shifu, Super Saiyan, y lo básico está mal y no os lo cuentan. Puños en cadena. Cadena. Puños. Necesito pegarle a la cadena. Y os voy a hacer los puños en cadena y sí que ya tenéis una cadena. Puños en cadena, pero tampoco hace falta...